Y quiero, antes de hablar de los límites cuando hay que extender infinito, comentar dos cosas. Nosotros vamos a estar trabajando gráficamente, ¿ok? A valores que van a ser ahora muy grandes de forma positiva, de valor positivo, ¿no? Como muy pequeños o de valor negativo. Por lo tanto, hacia el infinito positivo, ¿hacia dónde va a tender el valor? Cuando x es un número muy grande, o ¿hacia dónde va a tender el valor en y cuando x es muy pequeño? Cuando x tiende a menos infinito. Resulta que si yo, por ejemplo, te digo, mira, f de x igual a x al cuadrado. La gráfica de eso, era una cosa así, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando x tiende a un número muy grande? Pana, esto va a ir subiendo cada vez más, ¿sí o no? Cuando x tiende a un número muy grande, el valor en y es muy grande, por lo tanto no si es que es infinito el resultado. Recuerda que nosotros vamos a evaluar esto es para los resultados en y, ¿no? Si lo quieres ver aquí, tú puedes decir lo siguiente, y la notación sería este, límite cuando x tiende a infinito, en este caso positivo, de la función f de x que es x al cuadrado, y tú evaluarías en principio colocándole infinito aquí, infinito, tú asumes que es un número muy grande que no sabes cuál es el valor exacto, pero es muy grande, si tú ya sabes, el elevado es al cuadrado, defino, ¿sí o no? Infinito al cuadrado, o sea, para arriba, por lo tanto esto sería el resultado automáticamente infinito, ¿de acuerdo? Porque normalmente, bueno, tal vez la diferencia es más ni menos por la izquierda, bueno, aquí ya no es por la derecha ni por la izquierda, hay veces que le ponen el positivo aquí o lo dejan así, simplemente le ponen el infinito aquí, bajísticamente y volando. Ahora, mi detalle empieza a presentarse, porque de pronto yo tengo este tipo de expresiones, ¿qué pasa si tengo x al cuadrado más x? Si yo coloco el infinito aquí, infinito al cuadrado es infinito, y aquí coloco infinito me queda infinito positivo. Si hay algo muy grande que es positivo, le sumo a otra vaina que es positiva, chao, ¿sí o no? Eso va a tender al infinito que abra la risa, ¿cierto o falso? El rollo cuando yo tengo aquí, por ejemplo, esto, ¿de acuerdo? Cuando tengo esto, tú dices, bueno, pana, por lo cual el infinito aquí, el elevado al cuadrado a la vaina me da infinito, y cuando le resto aquí el otro que sería infinito, tú dices, ¿qué? O sea, no, algo al menos, a mí me dijo mi maestría, el quinto creo que si yo agarro un número y le resto el mismo me da cero, ¿no, pana? Porque tú no sabes cuánto vale eso. Entonces aquí ya esto es una indeterminación para nosotros, ¿de acuerdo? Tú pues no sabes cuáles son estos dos valores para tú restar y decir, esto me da cero, esto me da infinito, esto me da infinito. Esta indeterminación nosotros tenemos que reescribirla para trabajarla más adelante, así como quitamos la cero sobre cero, esto va a ser una indeterminación que va a estar presente para nosotros. ¿No puede aparcarse una indeterminación de la infinita? Sí, ya, ya. La otra. Que de repente a mí me digan, mira, pana, yo quiero x al cuadrado más x sobre x más uno. Por ejemplo, cuando tú evaluas eso, bueno, infinito me da infinito, me da infinito. Arriba en el numerador me da infinito. En el denominador, infinito más uno. Le sumamos una sensación a la definición de la definición. ¡Pum! Indeterminación infinito sobre infinito. No sabemos cuánto va a valer, por lo tanto hay que trabajarlo, ¿de acuerdo? Entonces hasta ahorita para nosotros las indeterminaciones cuando aquí tienen infinito van a ser el cociente de 2 infinito en tal caso, que es infinito y es infinito, o la diferencia, que es infinito menos infinito. Eso es lo que vamos a trabajar por favor. ¿Ok? A efectos prácticos yo quiero que vean lo siguiente, ¿se acuerdan? La función que nosotros evaluamos hace unos días que era 1 entre x. ¿Qué pasaba cuando tú colocabas aquí un 1, te daba 1 entre 1 y el resultado era 1? La gráfica era algo así. Repasen ese video entonces en tal caso. ¿De acuerdo? Para 1 igual 1 y de este lado también me he dado así. Ahora sí vamos a usar esa gráfica ahí. Esto va a ser súper importante para nosotros ahorita. ¿Qué pasa si yo a esta gráfica límite cuando x tiende a infinito de esta función que sería 1 sobre x? ¿Sería colocar infinito aquí abajo? ¿No? 1 sobre infinito, cuando lo evalúo. ¿Tú dices? Bueno, que yo sepa, si el número 1, tú empiezas a dividirlo entre 2, te da un medio, entre 3, te da un cuarto, un cuarto, un quinto, un sexto, uno entre 10, uno entre 100, uno entre 1000, uno entre 10 millones, por más grande que sea el valor en x, el resultado era más pequeño. ¿Se acuerdan o falso? Y si x tiende a infinito, es decir, a un número muy grande, el resultado de y se va a ir haciendo cada vez más cercano a 0. No está bien dicho que 1 entre infinito es 0. No. Que el valor 1 entre un número que tiende a infinito, el resultado de esto va a tender a 0. ¿De acuerdo? Para nosotros esto es lo que vamos a asumir. Cada vez que tengamos un número, aquí voy a colocarlo más genérico todavía, a, ¿ok? Un número cualquiera entre x, entre una variable, el resultado de esto, cualquier número entre un valor muy grande va a tender a 0. Y esto es lo que nosotros vamos a enfocar en un momento, ¿ok? Que va a tener un mecanismo, una metodología de trabajo. Véanlo aquí en la forma gráfica. Si x tiende a infinito, el valor en y se va pegando cada vez a 0. Se va acercando a 0 por en y. ¿De acuerdo? Ahora, si x tiende a un número muy, muy, muy pequeño, negativo, en este caso menos infinito, se va acercando también a 0. Se va pegando a la eny que es 0. ¿Sí? Si nos vamos a sellar, se va pegando a 0. ¿Y si nos vamos a sellar, se va pegando a 0.